El ciclo que nos invitó al Cine Club, que es la puesta en escena, en otros términos, el cómo recrear un mundo, hecho con película norteamericana, que son los especialistas en recrear el mundo. Pero también es lo que tienen mejores presupuestos para hacerlo. Shane en su época fue una película de una superproducción, y Close Encounters también fue una superproducción. Aunque hay películas más caras, pero... ¿Cuánto es eso? El presupuesto de aquel entonces, en el 77, eran 20 millones de dólares, que eso sería como 150 de ahora. Se nos va hablando de un presupuesto que no puede hacerlo nadie. Hollywood. Y me... Pero el gran punto que tiene Hollywood en el super... Pero wow. Es el hecho de que tiene los mejores profesionales. Y no es más dinero que tú tienes para darle a la gente, sino que la gente a quien tú se lo das, sabe usarlo. Y los asistentes de ellos también saben. Y entonces eso pasa. Tú tienes un técnico de una película de Hollywood. Es un jefe de departamento de cualquier película en cualquier otra industria. Vecino. Eso se ve. Por ejemplo, ¿quién hace los vestuarios de Shane? Edith Head, que era la que le hacía los vestuarios a Hitchcock. Entonces es una mujer que domina todo eso. Y entonces tú vienes de Western, en el que la gente no parecen disfrazados. No parecen actores disfrazados. No sé, Emel, ¿tú pudiste ver Shane? Shane. No, Emel. Ah, sí, yo lo vi. La vaquerada, como dice Ana. Con su maqueta de fondo. No, pero... La maqueta vaquera. Pero son los 50. Pero la maqueta está bien. ¿Qué pasa con la maqueta? Yo no dije que estuviera mal la maqueta. En ningún momento dije que estuviera mal. Entonces está el resultado, que es lo que a mí me parece más interesante. El resultado de ese proyecto nos lleva a una imagen que parece, aunque sabemos que no es real, pero que nos atrapa. Tú tienes un audiovisual muy clásico de Hollywood, la música que siempre te acompaña, el sonido de la voz humana que está por encima de todo, no importa hasta de los disparos de los revólveres. La fotografía, que la luz siempre viene de arriba, siempre se justifica, siempre es legible la imagen. Pero tú tienes todo eso combinado con un trabajo de la puesta en escena que va adecuado con el mensaje del director. Ese objetivo del cine clásico, de hacer una obra que pareciera total, se logra. En esta película, que no tiene nada que ver con la realidad, un western con sendas en las... ¿Donde la persona piensa que no se fueran del siglo XX? Sí, Mujeres con Vélez, me intento. Ajá. Y este trabajo, este sentido de comunidad, del equipo, y cómo todo se apoya. No, una utopía. Una utopía. Una utopía. Pero como lo están contando desde los ojos de un niño, además, el director y el guionista están muy claros en lo que quieren contar. Y quieren como decirnos que esta es la mejor opción. Claro. El objetivo de la solidaridad y la cercanía. Y lo logran. Pero a ver qué les pareció a ustedes. Mira, que ahí en la tasa se movió de sitio. Para hacer una mejor opción. Ay, Dios. Y Nayef tiene los auriculares de Close Encounter. Sí. Me regaló Truffaut antes de morirse. Ah, el amigo François. El amigo François era el francés. El único francés en la película entera. Lo confundí con el tipo que salió de él. El primer tipo que salió de la nave, yo lo confundí con ese. ¿El primer tipo que salió de la nave? El primer tipo de salió de la nave era súper americano. No, pero yo lo confundí. O sea, yo estaba como que, ¿qué es un momento? En verdad, en verdad, a mí me sorprendió mucho que pusieran un solo francés. Cuando la película le pide la de americana, o sea. Es muy americana. Pero te lo dice, ¿quién es este aquí? No, él no puede ser porque él es francés. Sí, eso parece casi improvisado esa escena. Porque se ríe. Pero a mí me encanta ver a ese director actuando. Porque siempre es bueno que el director sepa lo que tiene que sufrir el actor. Por eso es bueno que el director sepa hacer cámara. Porque es bueno que sepa lo que sufren los técnicos. Yo imagino que Truffaut nominaba muy bien eso. El problema, o sea, considerando que suscríos eran tan pequeños. Y eran como muy multifuncionales. Yo supongo que es una de las razones por las cuales él sabe actuar. Eso es todo. Él también actúa en su película de él. No sé si tú has visto El Chico Salvaje. No, nunca he visto El Chico Salvaje. Es en blanco y negro, fotografiaba por Néstor Almendro. Esa cual es, pero yo nunca la he visto. Yo creo que, como tú dices, que viene una oleada francesa para Netflix. Esa oleada la incluya. Yo tengo fe, tengo esperanza. Es verdad que la noticia es solamente por ahora para Netflix en países de habla. Sí, exacto, ese tipo de habla. Pero quizás comentamos lo de Haití y ellos digan, bueno, ponlo todo junto. Primero yo lo leí en una revista gringa. Es muy raro que una revista gringa suba ese tipo de contenido. Si ellos no tienen información de que en algún momento va a pasar también en Estados Unidos. Y considerando que en el artículo dice muy bien que va a iniciar en países francófonos. Y dije, bueno, es una probabilidad de que nosotros en algún momento nos habíamos beneficiado. Yo espero. Me encanta tu optimismo. Yo soy un poco optimista realmente. Tienes mucha esperanza, loco. Pero en ese caso yo no sé. Yo tenía esperanza de que pudiéramos salir en junio, pero... También lo tenía en verdad la esperanza. Pero todavía no la tienes. Oh, porque... La vacuna y que la van a sacar en diciembre, ¿no? Sí, pero volvamos a la puesta en escena. Exacto. Sí, que tenemos mucha falta. Exactamente. Por favor. Yo no vi a Shane. No he tenido el beneficio de ver a Shane. No tengo nada que hablar de él. Vamos a empezar por Shane, entonces. Exacto. A empezar. Vamos. Yo no la he visto. ¿Dónde le ha? O sea, no trae ninguno mismo, Shane. Qué interesante. Hagan su tarea. Buen provecho, Mel. Mel la voz la vio. Es importante. ¿Y Lisabra la vio también? ¿Y ella dijo que me la vio? No. Ah. Yo no he visto el parte, pero en verdad no puedo decir como que la vi, la vi. La vi entera. No la vi entera. No la vi completa. Me hubiese quejado de la maqueta. Yo pensé que... ¿Eh? ¿Usted se había quejado de la maqueta? No, yo no me estaba... Yo vi la parte de la maqueta. ¿O sea, está en la película? La verdad. ¿Y qué pasa con la maqueta? Ahí dio. No, que hicieron un comentario por el grupo de la maqueta y yo me curé pila porque ya me lo había notado. Lo es. Es parte de lo que tenemos que notar nosotros como cineastas. ¿Cómo los efectos especiales envejecen? Envejecen más rápido que cualquier cosa. Sí. Sí. Porque solamente se necesita un avance técnico y la inclusión de ese avance técnico en la producción sin autograficar. y los avances se diluyen ahora. Si tú lo usaste bien en tu puesta en escena, si están bien ubicados, si funcionan dentro de tu historia, no importa porque la gente va a ver tu película, no tus efectos especiales. Porque si son como lo de la momia, porque si es una película que creo que todos hemos visto, ya no pasa. No, 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 mira la roca sale fatal en esa película. Sácalo, estoy hablando de efectos especiales, yo no sé por qué, pero yo estaba viendo otras películas y a mí realmente me gustó bastante considerando una película de Spielberg y yo no soy el fanático más grande de él, pero... ¿No soy el verdad judío? Es verdad, es el salvador de los judíos. ¿Él es el salvador de los judíos? Sí, tú ves Raúl. Él hizo Schindler's List. Claro. Y a mí me fascina Schindler's List. Y él tiene muchas películas que a mí me gustan muchísimo, pero no sé, yo tengo algo como con él que no me mata. Creo que es su papel 100% americano, de que todos sus personajes son como tan así, como tan posibles. Él no puede ser líder en lo de aquí. Pero eso no es el tema. El tema es que, hablando de efectos especiales, yo me di cuenta que los efectos especiales de esta película lo hizo Douglas Stunberg, que es el mismo tipo que hizo Space Odyssey. Y para mí Space Odyssey envejeció mil veces mejor que otra película de efectos especiales. O sea, como que... Claro, porque una cosa es Kubrick que otra es Spielberg. Exacto. A excepción de la última nave, los efectos especiales de esta película me parece que envejecieron muy mal. O sea, que Douglas Trumball también hizo lo de Blade Runner, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y también, Blade Runner envejeció mil veces mejor. Sí, porque Blade Runner es el de Scott. Exacto. Leandro. Los aliens. Los aliens. Yo estaba como que no podía ser posible. Yo quedé mala con eso. O sea, yo estaba como que no... Son tiernos, por lo menos. No modí ahí. Es el problema de los efectos especiales que envejecen. Pero los efectos lumínicos de la película no han envejecido para nada. Son impresionantes. O sea, el manejo de la fotografía. Y también el juego con los movimientos, que sé, la estufa. Son parecidos a los esportes que hay. Y los movimientos también cuando él estaba en la camioneta. Sí. Sí. O sea, lo... ¿Cómo que se llama? ¿Dónde se mete la carta? ¿Dónde se mete la qué? Los buzones. Ah, los buzones. Sí. ¿Pero por qué esos aliens podían controlar la electricidad y ese tipo de cosas? Y mover... Porque la película tiene que tener efectos especiales, porque... Claro. No se identifica por otra cosa. Porque era una película cara, había que gastar dinero y... Vamos a hacer que los aliens puedan controlar nuestra electricidad. Porque los aliens pueden con juguete. Ahora sabemos, cuando vemos la película completa sabemos, que es porque son unos niños los que hay en la nave. Sí. Y ellos están buscando un padre. Sí. Porque el que tiene está muy viejito. Ah, ese fue el que... El que sale primero, que ya está viejito, entonces necesita... Necesita que le crie los hijos. Y sale este hombre, que era un horrible padre. Era fatal. Estuvo al punto de abandonar a sus hijos por una rubia. Se chulió a la rubia. Por eso te estoy diciendo, o sea... Una rubia soltera. Él abandonó a sus hijos, 100%. Lo abandonó. Como padre no es muy bueno. Pero... Ay, mi amor, yo sé lo que yo estoy haciendo. Aún sin saber si él se iba a montar a esa nave o no, él se chulió a su rubia. No, por si acaso. Por si no se podía. ¿Para qué? Hola. Súper padre. Te estoy diciendo que los personajes de los programas con los personajes de los tígeres son como tan... Este es uno de sus peores personajes. Sí, yo estoy completamente... Cuando la película inició, yo vi a este tipo, después de ver la primera escena, que es fantástica. Exacto. Yo vi a este tipo, y yo digo, este no puede ser protagonista. Y baja la película. Con él baja. Claro que está él, baja. 100%. Porque el niño y la madre, las historias del niño y la madre, las historias del científico, están a un nivel de una gran altura. Si tú me dices a mí que la mitad de la película la dirigió Spielberg, y que la secuencia en México y en India la dirigió Truffaut, yo te lo creo. 100%. Bueno, yo te lo creo. Son mejores planos, es mejor historia, es mejor control, es mejor todo. La India y en México. Sí, es mucho más humano todo lo que pasa en México y en India. Sí, claro. Y de repente en Estados Unidos... Ahí está haciendo la sección de la India. Y los aviones, el misterio de los aviones que aparecen, y cómo ellos lo resuelven. Sí, sí. Mira, de repente llegan a Estados Unidos, y yo sentí que yo estaba viendo... ¿Cómo se llama esta película? ¿Portergeist? No, 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 no. Espérate. Hay una película que también era con Harrison Ford, que es como súper de Teenager, que ellos se van como de fiesta. American Graffiti. Eso, yo siento que estaba viendo. Yo estaba viendo American Graffiti. American Graffiti, que es de George Lucas. Ajá, exacto. Para mí yo estaba viendo American Graffiti. La verdad, ahora que yo lo pienso, la escena con ese pana, no... No, 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 él baja la película. Es que él no tiene como... Salvo las escenas de los efectos especiales, el asunto... Pues él está muy bien como un personaje secundario. Sobra. La tipa está mejor. Yo sentía... Y el niño. Sí, sí. El niño es fantástico también. Ay, vámonos con ellos. Y lo jalan y lo vamos como que... Cada vez que aparecía, cada vez que aparecía el protagonista, yo estaba like, ahí viene esto, otra vez. El hecho de que el niño tenga la percepción de los platillos voladores como juguete, te hace conectar mucho con los alienígenas. Tú no lo sientes a ellos como tan alienígenas. Tú no lo sientes malo a ellos, porque no son malos. No, exacto. Porque no son malos, son niños. Y toda esta curiosidad que hay alrededor de ellos, como si fueran toditos carajitos. Y al final vemos que son un grupo carajitos. Exacto, son un grupo carajitos. No sé cómo si las demás personas se convirtieran como en niños. O sea, la curiosidad que ellos tienen por esos platillos volados y esas cosas. La gente que tiene los sueños de la roca y que la dibujan, que lo otro iba tras ella. Es como, son niños que quieren buscar algo, pero no saben por qué. Nomás quieren agarrarlo. Y el hecho de que la comunicación sea en base a lo resistente. No, al arte, al arte. Ellos se comunican con música, con pintura, con escultura. Se comunican con arte. ¿Por qué? Pues yo se lo di en semiótica, creo que a todos. Porque el arte trabaja más sobre el sentido que sobre el informe. Sí. Sí, por eso que le preguntan al tipo. Estos son los primeros de terrestre, yo creo, en Hollywood que no hablan inglés. Que qué bueno. Ah, no. Sí, ustedes son los primeros. Porque los de las raíbles vinieron de su... Ajá, raíbles. Porque los de 2001 hablaban inglés. O no, no sé. O el diablo. Son los segundos, porque los de 2001 no hablan. Son telépatas. Pero ese de 2001, eso es otra cosa. Es que ellos son tan inteligentes que... Pero estos no hablan inglés. A mí me encanta eso. Que no hablan inglés. Y entonces se comunican a través del arte. Entonces, ¿qué les enseño? Uno le cala tonal. Están trabajando con la música. Están trabajando con la escultura. Y mira, esa escena sí me gustó de él. Cuando le dije, no, yo me sé el mapa. Yo tuve que esculpirlo. Ah, no, yo nada más lo pinté. Dísela, bueno, no, no, no. Ah, tú tenías que esculpir. Tiene que intentar esculturar. Yo lo esculpir. Yo sé que por ahí no podemos ir. Porque por ahí uno se cae. Eso suena, me encanta. Risa Dreyfus es un estupendo actor. Es el personaje en la fusión. Sí, el personaje en la fusión. Porque entonces es un padre. Es un padre sin ningún amor para su familia. Como una mujer amorosa. Su familia sobra. Su familia sobra completamente. Sí, incluso se fueron. O sea, como que ya esta familia como que no encaja aquí en esta película. Vamos a hacer que el tipo a una novia para que ellos se vayan. Esa familia era de un draft del guión que se le olvidó borrar esas páginas. 100%. Tú me dices a mí que él no tuviera una familia. Yo tengo un poquito más de esperanza por él. Porque yo digo, bueno, él nunca ha sido padre, él puede aprender a hacerlo. Ahora, entonces es un hombre que está solo y que entonces necesita compañía y se justifica. Tiene más sentido ahí. Porque él no sabe qué está buscando. Él lo dice, yo estoy yendo para allá, pero yo no sé por qué. Porque la mamá estaba yendo por su hijo, pero él no estaba yendo. Exacto, la madre no tenía razón alguna tampoco. Porque él, la verdad, él completamente no estaba solo. Porque la tipa nada más estaba en casa de su hermana. Él no estaba solo. Él ya se fue porque él estaba haciendo un show. Que él le llamó que el edificio. Sí, es verdad. Y porque él perdió el trabajo. Y los hijos, hay uno que es muy cercano a él. Pero eso no le funcionó. Esa es una cosa rara que describe el núcleo familiar americano. No le funciona porque él sabe manejarlo bien. Sí, él sabe manejar muy bien el núcleo familiar americano. Y tipo para mostrarlo. Pero aquí no le funcionó. No le encuadro. Pero la apuesta... Me da pena esa mujer, de verdad. Me da pena esa mujer. No, porque esa escena tan horrible. Toda esa secuencia horrible de él haciendo... Metiendo la basura en la casa. Sí. Y tirando el ladrillo con ella. Y yo me quedé como que... Mi loco. No. Yo tengo una sola pregunta. ¿Por qué él tiene que entrar por la ventana? Yo no. ¡Venda! ¡Venda! Que sea más chulo. Que sea más culo. Eso es lo que yo estaba diciendo. Como que... No, y la vecina. Y la vecina dice que no, eso es ilegal. No te lleves mi... La punta de comer vlog. Y yo le dije, no, va a ser por un momento. Y ella, no te acerques más, llévatela. Y yo como que... Mi hermana, ya me la policía. Y yo estuviera poniéndome loca. Y lo ganso. Y yo me llamaba a la policía. Digo, ¿qué ustedes hacen, mija? Y yo fue a la policía de una vez. Ahora, yo me imagino que ya estaba ilegal. Porque no creo que esos ganso... Estuvieran permitidos ya a los 70. Quizás a los 50, sí. Tener ganso. Y esto es el ganso. Así, no ayuda a nada. Porque sí. La semiótica de eso. Había... No tiene eso. Había que gastarlo. Como dice Nanuna, había que gastar dinero. Y la típa cogiendo los ganso. En cosas que se iban a culo. Viendo la película. Cuando se iban a culo. Viendo toda la escena donde él no sale. ¿Qué le habrá pensado? Dije, mierda. Eso es bien interesante. Podemos investigar. Porque seguro él lo ha dicho en algún lugar. Tiene que haberlo dicho. La película que probablemente quería que él era el protagonista. Claro. Todo el mundo pensaba que él era el protagonista. Pero yo imagino que él lo pensaba. Porque él sale bastante en la película. Sí. Y es muy interesante que... Pero seguro los productores de Hollywood nunca se hubieran imaginado que el protagonista no hablaba inglés. Entonces... No, exacto. Un francés y un protagonista en Hollywood es imposible. Si no habla inglés, no es imposible. Eso no pasa por su cabeza. Es algo como... La verdad. Puede ser. En Richard Dreyfuss, que es el tipo de tiburón. Que viene de hacer un exitazo. ¿Pero qué es un francés? Ahora bien lo pienso. No, eso es lo que pone interesante la película. Sí. ¿Por qué vienen los extraterrestres a Estados Unidos? Nada más. ¿Y por qué son los americanos? Sí, sí. Son muy Hollywood. Siempre van a Estados Unidos. Sí. Simplemente porque los guionistas de Hollywood y los productores no se imaginan que el mundo es más grande. O no se imaginaban. No, no. Para nada. Bueno, ¿qué te digo? Todo es Latinoamérica y México. Cuando las personas estaban bajando de la nave espacial, yo estaba esperando como que, ok, el que se perdió en, qué sé yo, en Europa, al que se llevaron de... De África. ¿Dónde están? Todito blanco. No, uno Arizona, Wisconsin, qué sé yo qué. Yo estaba diciendo... Pero es que hay que... Guay, hombre. Guay, hombre. En ningún otro país se llevan a los... No, lo que pasa es que lo de los otros países los dejaron ahí y se acabaron a los norteamericanos porque ellos jodían mucho. Yo creo que... No lo aguantaban. Y hemos generado los extraterrestres de que, oye, llévanse a los gringos, te querés jodan bastante. Pero eso tampoco se justifica, ¿por qué están los gringos ahí? O puede ser que esta operación esté en varios países y ellos lo reparten, qué sé yo. Pero si ya apenas supieron cómo comunicarse con ellos. En ningún momento te explican el por qué se llevaron a los pilotos y esos pilotos tienen tantos años ahí adentro. No, ni al niño. No. A mí no se llevaron durante un día o dos, el niño. Ajá. Pero ¿por qué se llevaron a los adultos? ¿Y por qué si se llevaron a los adultos ninguno se convirtió en padres? Porque vinieron y cogieron a unos random para ser papá. No, pero no es random, a él ya la habían llamado. Sí, la habían contactado. Ok, pero tenían pila de gente ahí adentro. Ahí sí tiene sentido en que él se lo lleven porque él es el único de los contactados que vino a recibirlo. Puede ser. Sí, es verdad. Entonces que él se lo lleven tiene sentido. Bueno, pero eso parte del asunto del escribir. Cuando tú estás escribiendo hay cosas que sí tienen sentido y otras que no, o que funcionan durante el proceso de escritura, pero que no van con la estructura total como esto. ¿Por qué estos gringos están ahí en esa nave? Tienen tantas décadas. Se perdieron en el 45, aparecen en el 77. 30 años después. Y no le pasó nada. Había uno que también se fueron en el 1920 y pico, por ahí. Se fueron antes. Sí, sí, había gente con vestimenta más antigua y entonces... Sí, y por qué aparecen ahora. Eso quedó, no se exploró en el guión. Eso fue como el final, vamos a tirar otro. Ajá, vamos a ponerlo, que está cool, pero no se exploró desde el punto de vista... Que me lo hubiera sido muy interesante, que lo hubieran más explorado. O una película hubiera sido mucho más interesante, claro. Mucho más. Mucho más. Es que es primero que aprendí a ese siglo en los 90. 70 y los 80 fueron un error para él. Y tiburón. Es verdad, tiburón es mejor. Es mejor que esta. ¿Qué pasó con tiburón? A mí no me gusta en Dior A. Jones. No me gusta. Yo creo que tiburón es bueno pedir. Sí, tiburón sí. Yo recuerdo, habría que preguntar a mí. Ahora quiero verla de nuevo. Voy a contar las cuatro, tiburón. ¿En Netflix está tiburón? Las cuatro, la pucía. Ah, qué bueno. Yo quiero empezar por la tercera. Yo se voló bien en algún momento, pero no me acuerdo. Tú quieres empezar por la tercera. Claro, porque la tercera era con la... ¿Cómo se llama la tercera? ¿Piraña? No, tiburón 3T. 3T, oye. ¿Qué nombre? Era la época en que era mi hermano que me llevaba al cine. Mi hermano mayor. Entonces, él... ¿Que le traducía las cosas? No, también. Pero él no leía los horarios. Y la cartelera. Él iba allá. Pero llegábamos al cine y entrábamos. Él se iba con la novia para otra sala y nos dejaba a nosotros. Mi hermano no leía a mí. Ok. ¿Seguro? Siempre estaban en pesada. Ya. Y duraban 40 minutos todas las películas. Para mí esa era la duración de un artículo de agrometraje. 45 minutos, 50. Yo vine a una que me ha aplicado duraba dos horas. Me lo encontraba larguísimo. ¿Qué es esto? No, no. No, no. Un dato divertido. Yo tenía problemas con los principios de las películas. Me entraban ya en el medio acto. En mitad del segundo acto. Entonces, imagínate. Cuando yo vine a ver las películas. Mira. Yo no sabía que en Fullmetal Jacket decían una mala palabra. Uno. No, disegúlvalo. No, yo no sabía. Porque yo vi en Fullmetal Jacket. En Vietnam. Pero es que no están en Vietnam. Exacto. Ya están en Vietnam. Y entonces me hablan mucho del sargento. Y yo, ¿cuál sargento? ¿Qué sería esto? Es un peor. Es un peor. ¿Y un fotógrafo? Ajá. ¿Y cuál sería el sargento? Uno de ellos era. Es dulísima la película. Pero cuando yo la veo ya en la escuela de cine. Que veo al principio. Digo, yo no Fullmetal Jacket. No, no. Otra película. La pegaron. Eso no lo hizo. Porque fue por una clase. Que fue por una clase. Que la vimos. Y teníamos que hacer un análisis. A Fullmetal Jacket. Imagínate. Yo estoy viendo eso. Primera vez. Yo la he visto. La película. Y ahí me di cuenta. Entonces comencé a investigar. Busqué los periodicos viejos. Y dije, ah. Pero las películas nunca empezaban a las 8. Sí. No había tantas 8. Están buenas historias. Nanún casi le coge odio al cine por eso. No, no. Yo tengo un problema. Que a mí me gustan las historias de 50 minutos. Pues yo crecí viendo películas. Anda. Eso tiene mucho sentido. Se va a acabar el tiempo. Bueno, quedan 10 minutos todavía. Yo crecí en la película. Nanún. Pero un dato divertido. Tiburón fue la primera película que se proyectó en mi pueblo. En el Seibo. Ah, pues. Tiburón. Y fue una ganga. Sí. Seguro la pusieron en el 99. ¿Y en dónde más? En la Romana. ¿En serio? En la Romana. Bueno, sí. En la Romana. En la Romana. En la Romana era en una parte de San Pedro cuando salió la película. Yo no creo que fue una provincia. ¿El Seibo? ¿El Seibo era parte de San Pedro también o no? El Seibo está cerca de San Pedro, pero no. Pero era parte de San Pedro. Pero yo creo que era parte de San Pedro. ¿Qué parte del Seibo? Sí. O a Tomayo, no sé. O quizá desde de la Altagracia. Que antes había menos provincia. Pero el Tiburón es un exitazo. De repente la meca la vio recientemente. Sí, sí. Realmente fue. Tengo mucho que no la veo. Seguro si la veo otra vez no me gusta. Esa es la foto que está puesta en escena. Mira la fotografía de... ¿Tú sabes que John Alonso hizo varias... ¿Y Laszlo Kovacs? Laszlo Kovacs. Ah, esa es la que me faltaba. Laszlo Kovacs estaba en la película también. Entonces imagino, tiene a Sigmund, a John Alonso y a Laszlo Kovacs. Es otra gente también que yo vi. William Freyker estaba también. Ah, Fredkin, sí. William Freyker, y William Freyker trabajaba en Estados Unidos nada más. Durle Slocum hizo la India. Imagínate. ¿Y cómo iba a ser la mala la fotografía? La fotografía tiene que ser obligada buena. Pero está bien. Demasiado buena. Demasiado buena esta fotografía. Y la combinación con la sombra y el uso de los colores. Bueno, el 35 fue el colores en el 35. Mira, a mí me parece que tal vez es una de las mejores películas fotografiadas de los 70. A mí me parece genial. No, sin duda, sin duda. Sin duda es la mejor. Sin duda. De Hollywood. Es muy superior a la media. Sí, 100%. Avengers. El movimiento de cámara. Avengers. ¿Cuál? Dice Ana que Avengers. Avengers. Sí, la mejor. Avengers de los 70. Sí, la de los 70. La de los 70. Sí, el... No, no. Entonces, no, 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 eso atrae mucho público. Me parece raro, es una película muy famosa. Yo me encontré raro que Robert no vivía. ¿Verdad que Robert no está aquí? Ahora, porque yo creo que ya Don Miguel lo acabó su live. Don Miguel ya no tiene live ni siquiera. No, ya no, ya no hace carne. Ya, él. Yo creo que es eso, que la República Dominicana está deprimida por Don Miguel. Es que te puedo decir, Don Miguel. Pero la pregunta siguiente es Mother. Ok, perfecto. Que yo creo que ahí sí vamos a tener un debate más... Porque también ocurre que la moral de estas películas... Y voy a decir su moraleja, pero la moral de estas películas no es tan debatible. Salvo lo que decimos del personaje protagónico, que está mal ubicado. Está mal en el draft. Sí. Porque el tipo es un soltero y a ella lo pusieron a una familia. Sí, esta película es fácil de llevar, ¿no? Es como que tú tengas que pensar en qué tuviste y durar una semana procesando. Porque, como decía Elizabeth, no se explora por qué los gringos fueron secuestrados, abducidos. Porque son estúpidos. Hollywood. Porque se lo llevan. Cien por cien. Porque se lo llevan a la gente. Pero no. ¿Y qué es lo que él quería contar con esto? Que los extraterrestres venían. Eran fieles creyentes que los extraterrestres venían antes del año 2000. ¿Ese es su tema? Es el tema de la película que ellos vienen. A mí lo interesante, o sea, como me parece interesante la película, es el hecho de que los extraterrestres vienen y tienen una buena aceptación. Una de las típicas películas donde, ah, llegaron a los extraterrestres, vamos a bombardearlo todito. Exacto. Por eso me gustó. Por eso es el trabajo de la película. Fíjate, que sacan a la gente y te hacen todo el aparataje de la epidemia. Sí, la vaina de la epidemia y las máscaras. Porque saben que la gente no puede estar ahí. Eso sí lo manejan bien porque la gente no puede estar. ¿Y quiénes son los que sí pueden estar? Del público. Solamente los que han sido invitados. Pero no todos los que han sido invitados. Ya los han venido trabajando desde hace mucho. Bueno, la gente que estuvo invitada se coló. O sea, la gente que fue invitada y fue insistente. El gobierno no los dejó estar ahí. Pero eso lo sacan. Por eso la película tiene problemas de tema. Sí, sí. Entonces lo sacan. Pero tampoco eso no se ve porque lo sacan. No se ve tampoco que los soldados lo hayan hecho mal. Al final ni siquiera es soldado. Y Truffaut lo menciona. Como que ellos se merecen mucho más aquí que nosotros. Pero entonces ahí vuelvo a criticar la típica maricarada de... Ah, sí. Claro. Tiene lógica que yo estaba aquí, pero no. Porque no. Más nada. Exacto. Y que por qué no es llévatelo. Pero los soldados no hacen nada. Ellos no están ni siquiera en la base al final. No hay una sola arma. No hay un solo soldado. No. Una pregunta. La fumigadora esa mataba o dormía al final. Dormía. Y el correo dice que dormía. Pero tú también no querías ir despertando. O sea, la paloma está en el suelo agonizando. Y yo, espérate un momento. El viejito que subió con ellos. Exacto. El que subió con ellos nunca se despertó. Yo no lo vi despertando. Ey, mira, ey. Esa es la mejor escena de la película. Polvo. Yo vivo en Los Ángeles. Ajá. Esto es mejor que la de Los Ángeles. Yo no creo que esperaba. No, en verdad. En verdad, el tipo. El tipo que se durmió, Larry. Él estaba botando baba y estaba de que. Sí. Sí, ¿no? Sí. Estaba como gelirando. Y yo estaba de que, pero no dormí en caballos. Y los caballos no estaban respirando. Es que cuando ellos dijeron. No, es que yo sabía que. Cuando ellos dijeron. Dije, no, porque eso solo duerme. Cuando ellos se levantan. Va a tener que caer. Yo dije, mmm. Es bueno. Mira cómo te mira Conan. Sí, claro, sí. Te lo resumo. No lo sé, Rick. Parece falso. Y no se despertó ninguno que cayó. Sí, no, no. Ellos no lo saben. Todos los sabemos. Menos de seis horas ahí. Ellos dieron mucho tiempo ahí. Pero yo estaba esperando que Larry llegara. Que Larry ha preso al final. Y yo a Larry. Tiene una segunda moraleja a la película. No le creas a los militares. No le creas a los militares. No, no hay forma. No le creas a los militares, al menos por la radio. Ni un chingo. Porque ellos sí tenían su manga de gas. O sea que. Yo sí estaba cuidando. Lo que yo. En una parte. Cuando ellos voltearon la montaña. O sea, cuando yo. Estaban hablando. En la base. ¿Cómo esa goceadera? No la estaban escuchando del otro lado. ¿El guionista los ayudó? ¿Qué gente creció el guionista de esta película? ¿Este es un Spilver? No, en Belén me la. Ah, fue Spilver que le escribió. Sí. Me la escribió y la dirigió. Sí. Él después escribió. Creo que. Artificial Intelligence. No, en Belén me la escribió. 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 Estaba como que. No, en Belén me la escribió. Es que para mí, para mí. Ellos ni siquiera se estaban encondiendo del helicóptero. Ellos estaban como que agáchate. Agáchate. Pero si se ve. Como un morbo de niño. Agáchate. Sí. Como que. Agáchate. Ay, no me vieron. Vamos a seguir. Yo como que. No, pero. Cuando ellos se escondían dentro de la roca. Pero. Es un blackbuster. Y cuando él se regaló. Yo dije. Ajá. Eso no tiene nada que ver. Que no puede subir. Que ya lo ayude. Eso no tiene nada que ver. Yo le dije. Hermano. ¿Por qué usted se regaló? Dos veces. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy completamente alegre. Sabes que yo no soy el único con problemas con Spielberg. Yo pensaba que yo era la única persona que no le gustaba el pana. A mí me encanta. Yo no digo que no me guste el pana. Pero eso. No sé yo. Tengo problemas con él. Es como demasiado ridículo. Sí. No demasiado. Para mí lo que le faltó es desarrollo a ese personaje. Le faltó. Para mí le faltó que le quitan a la familia. Sí. 100%. Y no debía tener familia. Sí. Ahí falta un físico. Ahí falta más científico. Ahí falta que le quitan a la familia. Todo eso. Faltan. Sí. Faltan músicos ahí, la verdad. Sí. Los músicos salen al final. Sí. Tocando un pianito ahí rápido. No, no. Es un pecado. Espérate. La vainita de colores estaba chula. Sí. Estaba chula. La vainita de colores. Luego de los colores. Que luego se reproduce con la nave. El manejo. Son los colores que hemos visto en la película. Tienen que volver. Sí. Vuelve a entrar el lingo. No sé cómo más. Ajá. Cuando la nave empezó a hacer tonalidad de supergrave. Yo dije, ya lo van a matar todito. Ya quedan ahí. Pero al final no, me decepcionó. No, porque eran niños y no sabían usar bien el teclado de la nave tampoco. Y romperon con un cristal. Y después le dieron al niño, mira, le dieron un pecozón al otro niño. No, no le es tan duro. ¿Era de los buenos en el colegio? Él lo dice. Dice, no. Esto es como primer grado, otra bebé. Lo primero que le dieron es ponerse pantalones. Eso va a ser muy bueno. No sé de dónde conseguirán la tela, pero quizás, bueno, la vaca que no se...